Pero antes necesito dos personas, una mujer y un hombre, que manejen las Escrituras con facilidad y pasen aquí al micrófono. Les digo entonces, que normalmente ustedes escuchan a las personas decir, Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia no salva a nadie. Yo recuerdo una vez que hablaba con un hermano, y él me hacía esa afirmación, Cristo no fundó ninguna iglesia. Y yo le decía, si Cristo no fundó ninguna iglesia, ¿por qué usted pertenece a una iglesia? ¿Por qué? Decía, bueno, yo pertenezco a esta iglesia, pero la iglesia no salva a nadie. Yo le decía otra pregunta, si la iglesia no salva a nadie, ¿por qué usted no predica la Palabra de Dios a toda la gente? Y le dice a la gente, mire, usted puede seguir en la religión católica. Cumpra los mandatos de Dios, lea a la Palabra, ore, ame a Cristo, cree en Cristo, y quédate en la iglesia católica. ¿Por qué lo saca de la iglesia católica y lo emite a su iglesia? Si la iglesia no salva a nadie, y si la iglesia no es importante. Analicemos, si realmente la iglesia no es importante, ¿por qué estos hermanos que dicen que la iglesia no es importante? ¿Por qué ellos pertenecen a una iglesia? ¿Y por qué se lleva a la gente para su iglesia? Y dice, Cristo viene a llevar su iglesia a morar con él. Si es necesario una iglesia, sí. Si Cristo, mujeres, a sus esposas, como Cristo, amó a sus iglesias. No habla en plural, habla en singular. Singular, como Cristo amó a su iglesia. Y si la está comparando con el marido, según la Biblia, ¿cuántas mujeres puede tener el marido? Una sola esposa. Entonces, está diciendo que Cristo también tiene una sola esposa. Y como llama la esposa de Cristo, la iglesia. Decir que Cristo no tiene iglesia, es estar en contra de la palabra de Dios. Ahora comprenden ustedes, ¿por qué a estos hermanos también se les llama protestante? Porque protestan exactamente contra la palabra de Dios. Dios, aquí dice, Cristo amó a su iglesia. Ojo, escúchame esto. Aquí no solamente dice que Cristo tuvo una iglesia, o tiene una iglesia, no. Aquí dice algo más. Cristo a esa iglesia la... La ama, la ama, la ama. Maridos, amén a su mujer, ¿cómo? ¿Cómo Cristo amó? ¿Cómo un protestante se atreve a decir que Cristo no tiene ninguna iglesia, y que Cristo no ama a la iglesia? Con razón, el mejor nombre que se le puede dar es protestante. Protestan contra la palabra de Dios, como Cristo amó a la iglesia. Siga. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó Cristo en la cruz? Por la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Está hablando de la iglesia. Si Cristo se entregó por la iglesia, yo quiero estar en esa iglesia. Porque Él a esa iglesia la ama, a esa iglesia la salva. Entonces yo debo estar en esa iglesia. Iglesia. Siga. Y la bañó y la santificó en la palabra. La bañó y la santificó en su palabra. Mediante el bautismo de agua. Porque si bien, es cierto, deseaba una iglesia espléndida. Aquí, aquí, frenese ahí. Lo ultimito que le dio, deseaba. Perdón. Pues bien. La santificó en la palabra, mediante el bautismo de agua. Porque si bien. Ahí, de ahí es donde yo quiero que lea. Porque si bien. Es cierto, deseaba una iglesia espléndida. A ver, ¿quién deseaba una iglesia? Jesucristo. Entonces pregunto. ¿Cristo desea una iglesia o varias? Una. Es un deseo de Cristo. No es un invento de los curas, no es un invento del Papa. Pues bien. De verdad, Cristo deseaba una iglesia. No dice, Cristo deseaba muchas iglesias. Una iglesia deseaba a Cristo. Ese es el deseo del corazón de Cristo. Una iglesia. Más nada. Siga. Sin mancha, ni arruga, ni nada parecido. La iglesia de Cristo, él la deseaba sin mancha, ni arruga, ni cosas por el estilo. Por eso la santificó. Por eso la purificó. Siga. Sino santa e inmaculada. Por eso nosotros decimos que la iglesia católica es una, porque Cristo quiere una sola iglesia. Santa, porque Cristo la santifica. Católica, porque es universal para todos los pueblos. Y apostólica, porque viene de los apóstoles. Siga. Él mismo debía prepararla y presentársela. Él mismo, él mismo, no los curas. No el Papa. Él mismo debería preparársela. Él mismo se preparó una iglesia. A su gusto. Porque él es Dios. Siga. Del mismo modo, los maridos deben amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Escuchen lo que viene. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y nadie jamás ha aborrecido su cuerpo. Al contrario. Al contrario. Lo alimenta. Lo alimenta. Y lo cuida. Y lo cuida. Siga. Eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. ¿Qué es lo que hace Cristo por la iglesia? La alimenta y la cuida. Hermano protestante que me escucha. Cristo alimenta y cuida a su iglesia. ¿Qué significa en castellano? Que el que se meta con la iglesia, ¿con quién se mete? Con Cristo. ¿Dónde lo dice la Biblia? Lucas capítulo 10, versículo 16. Dice así. ¿Quién a ustedes escucha? A mí me escucha. ¿Quién a ustedes rechaza? A mí me rechaza. Y el que lo rechaza, a ustedes rechaza el que me envió. De modo que Cristo quiere una iglesia. La salvó. La santificó. La amó. La cuida. ¿Sabe de quién la cuida? De los falsos profetas. ¿Sabe de quién la cuida? De los lobos. De los mentirosos que andan por ahí engañando a la gente. De los cuida. Cristo cuida a su iglesia. De modo que Cristo defiende a su iglesia. La ama. La cuida. La protege. Cuando una persona. Está en contra de la iglesia. En contra de quien está. O no. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo? Ya en hecho de los apóstoles. Capítulo 9. Del versículo 3. En adelante. Cuando Pablo iba camino a Damasco. ¿Se acuerdan? Iba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y el Señor se le presentó y le dice. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Sorpresa. Saulo no perseguía a Cristo. ¿A quién perseguía? A los cristianos. A la iglesia de Cristo. A los cristianos. Y Pablo le dice. ¿Y quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo entendió. Que perseguir a la iglesia es perseguir. A Jesús. A Jesucristo. ¿Dónde lo dice? Usted que me escucha, agarre la Biblia para ver si el cura le está diciendo verdad, le está diciendo mentira. Primera de Corintios, capítulo 15. A ver, se me dice, se me dice, un momentico. 15, primera de Corintios, 15, 8. Primera de Corintios, 15, 8. Cristo ama y cuida a su iglesia. Vamos a ver cómo lo dice Pablo. Pablo, cómo lo dice en Primera de Corintios, 15, 8. Léalo, por favor. Y en último término, se me apareció también a mí. Entonces, Pablo está recordando cuando en camino de Damasco se le apareció a él. Escuche. Y en último término, se me apareció también a mí. Que soy como un aborto. ¿Que soy como qué? ¿A ustedes no les parece que San Pablo está ahí como, como, como que con el autoestima por debajo? ¿Ustedes saben lo que es un aborto? Pues un aborto. Y Pablo dice que él es un aborto. Epa. Pablo dice que él es un aborto. ¿Por qué? Escuchen. Pues yo soy el último de los apóstoles. No solamente es un aborto. Además es el último de los apóstoles. Otra, otra, otro dato. Indigno del nombre del apóstol. Dice Pablo, yo no soy digno de que me llamen apóstol. Indigno de que me llamen apóstol. No soy digno de que me llamen apóstol. ¿Por qué, Pablo, usted es un aborto? ¿Por qué es el último de los apóstoles? ¿Y por qué es indigno de que se le llame apóstol? A ver, Pablo, dígame. Por haber perseguido a la iglesia. Por haber perseguido a la iglesia de Dios. Dios. Hermano protestante que me escucha. Usted que enseña que Dios no tiene ninguna iglesia. ¿Por qué Pablo dice yo soy un aborto? No, indigno de llamarme apóstol. Por haber perseguido a la iglesia de Dios. Si Dios no tiene iglesia. Entonces, ¿a qué iglesia perseguía Pablo? ¿Por qué la Biblia dice que Pablo perseguió a la iglesia? Ojo. Hermano protestante que me escucha. Eso está en la Biblia suya de usted también. No está solamente en la Biblia mía. Está en la Biblia suya también. De modo que Dios tiene una iglesia. A ver. Vamos a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. A ver cuánto nos da. Según esta carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 8. ¿Cómo, qué nombre se le da a una persona que persiga a la iglesia de Dios? Aborto. ¿Qué más? Indigno de llamarse. Apóstol. Apóstol. Indigno de llamarse. No se le puede llamar apóstol. Por eso ustedes verán que Pablo tiene. Mire, lleva un hilo conductor. En Efesios, capítulo 1, dice, ¿se acuerdan? Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y la iglesia es la plenitud de que lo llena todo. En todo. En Efesios, capítulo 3, versículo 10, dice, Toda la forma de la sabiduría de Dios la podemos encontrar en la iglesia. En Efesios 3, 20, 21, dice, A Dios se le da la gloria en la iglesia. Y en Cristo Jesús por toda la generación y todos los tiempos. Y en Efesios, capítulo 5, del versículo 22 en adelante que estamos leyendo, Cristo quiso una iglesia, ella su cuerpo, ella es su esposa, Él la salva, Él la santifica, Él la ama, Él la cuida, hasta el punto que Pablo dice, que el que persiga esa iglesia se convierte en un aborto. Y no se le puede llamar apóstol. Y Jesucristo fue claro. ¿Se acuerdan lo que leíamos en Lucas, capítulo 10, versículo 16? Al que ustedes escuchan a mí, me escuchan. Y al que ustedes rechazan a mí, y al que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. De modo que la iglesia de Jesucristo existe. Pablo la perseguía. ¿Cómo una persona se atreve a decir que es mentira que Cristo fundó una iglesia? ¿Para qué la gente dice que Cristo no fundó ninguna iglesia? Que Cristo no tiene ninguna iglesia. Fácil. Fácil. Porque si nosotros decimos que Cristo fundó una iglesia, entonces la gente dice, yo voy a darme cuenta cuál es la iglesia de Cristo. Voy a buscar por internet, voy a buscar en la historia, y voy a ver cuál es la iglesia que fundó Cristo. Me pongo a buscar en la historia, y llego que la única iglesia que fundó Cristo es la iglesia. Católica. Ahora, si yo digo que Cristo no fundó ninguna iglesia, pues la gente entonces no busca, y no sabe para dónde agarrar. Si para allá, si para acá, o para este otro lado. No sabe. En estos días, me tocó que ir a predicar por allá, y me llegó un señor y me dijo, Señor cura, necesito hablar con usted urgente. Y le dije, ajá. Dijo, vengo decepcionado de mi iglesia. Le dije, ¿usted no era católico? Dijo, no, yo no era católico. ¿Y por qué viene decepcionado? Dijo, porque el pastor me dijo, vamos a celebrar los 50 años de fundación de nuestra iglesia. Y nos fuimos a celebrar los 50 años de fundación de nuestra iglesia. Todos nos reunimos, hicimos una, íbamos a hacer una celebración, y las palabras del pastor fue, sean todos bienvenidos, hoy vamos a celebrar los 50 años de fundación de nuestra iglesia. Y yo me paré y le pregunté, Eva, pastor, diga, la iglesia de nosotros tiene 50 años. Dijo, sí, hoy vamos a celebrar los 50 años de fundación de la iglesia. Dijo, ay, pastor, usted me perdona, pero yo no quiero estar más en esa iglesia. Yo quiero estar en la iglesia, que lleva dos mil años, porque Cristo vino hace dos mil años, y Él fundó una iglesia. Me voy a buscar esa iglesia. Voy a ver cuál es esa iglesia. Una persona, un hermano que no pertenezca a la iglesia católica, cualquier iglesia que pertenezca a la nominación. Si es una persona sabia, inteligente, que busque la verdad, vaya a la historia, y comience a buscar, a ver, cuántas iglesias fundó Jesucristo. ¿Y cuál es la única iglesia que fundó Jesucristo? ¿Y cuándo fue fundada su iglesia? ¿Y quién la fundó? Los protestantes serios, que buscan el origen de dónde vienen, descubren que vienen de la iglesia católica, y que la iglesia católica fue la que fundó Cristo. El que no busca la verdad, que anda para allí, para acá, hoy es evangélico, mañana testigo de la vaga, ayer fue católico, y no le importa nada. ¿Por qué no anda buscando la verdad? El que busca la verdad, sabe que Cristo fundó una iglesia, y que esa iglesia es la de Cristo Jesús, en la cual yo debo vivir. Ahora bien, vamos a ver cuál es la iglesia que Cristo fundó, y cómo fundó Cristo esa iglesia, y vamos a ver si es la iglesia católica o no. Ya nos dimos cuenta que Cristo fundó una iglesia, que la ama, que la salva, que la cuida, que la protege. Vamos a ver ahora cuál es esa iglesia. Ayúdenme a ver para que ustedes descubran que sí Cristo fundó una iglesia. Vámonos a Marcos, capítulo 3, versículo 13. Marcos, 3, 13. Y ahí vamos a ver, ¿Por qué nosotros creemos que Cristo fundó una iglesia, y además que esa iglesia es la iglesia católica? Vamos a ver. Subió al monte y llamó a los que Él quiso. Paré ahí un momentico. Ayúdenme a ver. Llamó a los que Él quiso. En castellano significa que si Dios no llama, yo no puedo ser ministro de Él. Llamó a los que Él quiso. De otro modo, no soy yo quien decido agarrar y ser pastor de la iglesia de Cristo. No. Es Cristo quien me llama. Llamó a los que Él quiso. Quiso. No todos pueden serlo. Es que Dios quiera. Esa es voluntad de Dios. Siga. Y vinieron junto a Él. Instituyó 12. Aquí está. La iglesia instituyó 12. Pregunto, ¿por qué no fueron 13? ¿Por qué no fueron 11? ¿Por qué no fueron 10? ¿Por qué fueron 12? La iglesia instituyó 12. Porque recuerden que el antiguo pueblo de Cristo era el pueblo de Israel y estaba representado por las 12 tribus de Israel. Ahora, Cristo va a fundar un nuevo pueblo, una nueva iglesia que estaba figurada en las 12 tribus de Israel. Para que haya la figura de las 12 tribus de Israel, ¿a cuántos llamó? 12. Los instituyó a los 12. Yo lanzo una pregunta. Yo lanzo aquí una pregunta. Si Cristo no quería ninguna iglesia, ¿por qué instituyó 12? ¿Por qué no comenzó a predicar a diestra y siniestra y le decía a todo el mundo, ustedes lo que escuchen, predíquelo, pero aquí no hay apóstoles, aquí no hay nada de esto. Todos ustedes son iguales. Y cada quien puede agarrar la palabra de Dios, interpretarla a su manera, y predicarla a su manera, pero aquí apóstoles ninguno. Todos ustedes son iguales. Y el que quiera, escuche y predique lo que le venga en gana. No. Escucha lo que dice. Instituyó 12. Siga. Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. ¿Para qué instituyó 12? Para enviarlos a predicar. Dos cosas. Para que estuvieran con Él. Primero, para que estuvieran con Él. De modo que Jesucristo llamó a los 12 para que estuvieran con Él. Primero los formó. No es que usted, hoy es un borracho, un vagabundo, un sinvergüenza, mañana agarra la Biblia, la mete debajo del brazo y se autonombra Pastor. Soy Pastor Gloria al Señor. Aleluya. Y vengo a predicarle la palabra de Jehová. Así no se juega. Así no se juega. Cristo llamó a los 12 primero para que estuvieran con Él. para que se formaran. Tres años los formó. Tres años. A los 12. A Él le pareció bien así. ¿Y qué? ¿Quién es más grande que Él? Nadie. Le pareció bien así. Llamó a 12. Segundo. Primero para que estuvieran con Él. Y segundo. Y para enviarlos a predicar. ¿Ve que no mandó a predicar a cualquiera? Para ir a predicar, primero tiene que prepararse. No es que yo agarro la Biblia y comienzo a predicar lo que a mí me venga en gana como si la Biblia fuera un libro de cuentos que cada quien entiende a su modo. No, Señor. Lo llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Esto, para enviarlos a... De modo que Cristo tiene sus enviados. Sí tiene sus enviados. Sí tiene sus apóstoles. Claro que sí. Ahora. ¿Cómo sabemos nosotros que la Iglesia Católica es la de Cristo? Ah, bueno. Cristo llamó a 12, que son los apóstoles, y los envió a predicar. Y ustedes saben que esa Iglesia de Cristo estaba esperando la venida de Pentecostés, el Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre la Iglesia. ¿Y cuál era la Iglesia que estaba allí en Pentecostés? Dicen los evangélicos, la nuestra. Gloria al Señor. Aleluya. Dicen los pentecostales, la nuestra, porque nosotros somos pentecostales, venimos de Pentecostés. Pentecostés es una fiesta, no una Iglesia. Y ahí en Pentecostés es que comienza la Iglesia a evangelizar. ¿Cómo sé yo cuál era la Iglesia que estaba allá? Vamos a tomar fotos. Ustedes me van a ayudar. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés sobre la Iglesia. Y eso está en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Pero vamos a ver cuál era la Iglesia que estaba esperando a Pentecostés.